Bien, seguimos con la actividad del Campeonato Juvenil, donde en cuatro fechas se ha visto de todo. Por ejemplo, anoche se dio esta situación en el estadio Horacio Mena de Chame, partido correspondiente a la versión número 49 del Béisbol Juvenil. Jugadores de Panamá Metro y Panamá Oeste protagonizaron esta reyerta, sí, lastimosamente un estadio que dio cita a una muy buena cantidad de fanáticos. Sin embargo, los peloteros, tanto los visitantes como los locales, querían deferir las cosas a los puñetes. Bueno, ya hubo sanción por parte de la Federación Panameña de Béisbol, por parte de la Comisión Técnica y Sancionadora. Esto se dio anoche en Chame. Recordemos que en Panamá Oeste, como el estadio Justino Salinas de La Chorrera, está en construcción. Bueno, la sede oficial de los vaqueros será el estadio Horacio Mena de Chame. También lastimosamente se dio este altercado en el primer compromiso de su fecha. Hemos llegado a la conclusión de que el hecho de que se dio una riña tumultuaria está claramente tipificada en los anexos, en el punto 3, sobre todo en el inciso A, en donde a los jugadores se les suspende con dos días. Hemos verificado no solamente el informe del comisionado, sino también los arbitrales y también el video. Y hemos llegado a la conclusión de que se han sancionado cuatro peloteros por cada equipo. Pero independientemente de la sanción que se les está aplicando a ellos, estamos también haciendo un llamado de atención a la Junta Directiva de la Federación de Béisbol, como Comisión Técnica, de que el artículo 140 del reglamento del campeonato establece claramente o le da la facultad a ellos a poder tomar decisiones con respecto a situaciones en las cuales no se habían previsto en los nacionales. Por lo tanto, le estamos haciendo un llamado a que este tipo de sanciones se les aumente considerablemente la sanción, no solamente a los peloteros, sino también a los técnicos. Bien, la Comisión Técnica y Sancionadora de la Fede Béis, en uso de sus facultades legales, emitió una resolución donde aplica las sanciones a los jugadores que se vieron involucrados en una reyerta el pasado lunes 8 de enero en el estadio Horacio Mena de Chame, en partido del torneo juvenil. La sanción de dos partidos fue para ocho jugadores, cuatro de Metro y cuatro de Oeste. Por Metro, Jeremías Valencia, Brian Sánchez, Rolando de la Cruz y Anel Núñez. Por los vaqueros de Parama Oeste, Orlando Martínez, Benjamín Bailey, Eduardo Merchan, Henry Real. La sanción se aplicará a partir de la notificación. La sanción se aplicará a partir de la notificación.